Aunque cueste en esta Biblia un poquito más, usted se consiga en esta Biblia, que esta es la búlgata latina traducida en español, pero que en la pasta va a decir, Sagrada Biblia, Nueva Edición Guadalupana. Eso va a decir aquí, ¿verdad? Sagrada Biblia, Nueva Edición Guadalupana. Espero que es una búlgata latina. Entonces, el hermano Oscar se compró una parecida, la vamos a ir a ver. Vemos que aquí tenemos varias diversidades de Biblias. Allá el hermano también tiene, la hermana tiene otra. Aquí yo tengo esta, la búlgata latina. Tengo esta otra. Aquí está el catecismo del hermano. Aquí está otra Biblia del hermano. Aquí tiene el hermano también la misma Biblia que yo poseo. ¿Cuánto le costó, hermano? Como 50 dólares, ¿verdad? Ok. Vale la pena, mis hermanos. Ahí está, es la misma que yo poseo. Dele vueltas. Ah, no, no puede ser que sea, pero el Imprimatur, aquí está. El Imprimatur, aquí está, de 1950. Es la misma Biblia que yo poseo. Entonces, esa es de las mejores Biblias que yo pueda recomendar hasta la fecha. También hay otra, que es la de Monseñor Strombinger, otra, la de Bower Canterra, la de Iglesias Canterra también. La de Jerusalén, yo ya no la recomiendo. La que yo recomendaba era la antigua Biblia de Jerusalén, que ya no la siguieron haciendo, lastimosamente. Lastimosamente, yo llegué a ver una versión allá en El Salvador, en Santana, en la parroquia Divino Salvador del Mundo. La tenía un hermano que pertenecía a la Renovación Carismática Católica. Que esa tenía palabras más exactas. Pero, ¿por qué les digo que ya no recomiendo la Biblia de Jerusalén, las Biblias actuales de Jerusalén? Porque le han cambiado mucho y porque en el Evangelio de San Mateo, si ustedes ven en los comentarios, ahí dice de que se duda de la virginidad de la Virgen María. O sea, ya trae error, ya trae mano peluda. Porque estas Biblias de Jerusalén son ecuménicas, se están haciendo con la ayuda de protestantes y de judíos. Entonces, por eso es que esas Biblias ya traen mano peluda. O sea, los protestantes y los judíos se aprovechan de la buena disposición de la Iglesia, que en el Concilio Vaticano II dijo en la Dei Verbum, en la Dei Verbum numeral 22, déjenme ver, aquí traigo la Dei Verbum, ahorita se los pongo, déjenme Dei Verbum para que vean que no les estoy echando mentiras. Aquí está, miren. Ahorita se las pongo. La Constitución Dogmática. Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Vamos a buscar en esta Constitución Dogmática el numeral 22, el numeral 22, el Catecismo de Pedestal, para ver, ahora sí ya mira un poco mejor. Muy bien, dice así, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada la, la, los 70 o la Septuaginta, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman la Úlgata. Como la Palabra de Dios, como la Palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura solicitamente, perdón, con solicitud materna, que se redacten traducciones actas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones, oportunamente, y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, se lleven a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados. Y aquí está donde los protestantes meten mano peloda. Y podrá gozarse por todos los cristianos. Entonces, ahí está. Entonces, la Iglesia, la Iglesia ha mandado, y por eso es que los protestantes, con el, eh, se aprovechan de que la Iglesia les tiende la mano, ellos vienen y van modificando la Biblia, van quitando palabras que ellos no quieren, que ellos no les convienen, y van agregando comentarios, comentarios herejes, como por ejemplo ese que ya les decía que posee, eh, la, la de Jerusalén y el Evangelio de San Mateo, sobre todo cuando habla de la Virgenidad de la Virgen María. Ah, ahí dice que, este, ah, que se duda de su virginidad, y que, qué sé yo, verdad, que no, no, la ciencia cierta no se sabe, dice en los comentarios, verdad. Por eso es que, esa Biblia, yo ya no la recomiendo. Este, ah, bueno, nunca la he recomendado. Si ustedes me conocen, desde hace como 10, 15 años, que vengo enseñando yo aquí, en la parroquia San Buda, no pueden...